¿Cuál es el riesgo de los primeros pobladores desde Asia a nuestro continente? Porque sabemos que el hombre proviene de África, por lo que sabemos hasta hoy en día, ¿no? Es el largo camino, hace unos 40.000 años. Lo que creemos con esto es destruir un prejuicio, un lugar común, algo introducido forzosamente, que hace que cuando estudiamos sistemáticamente historia, la historia comienza con la llegada de los españoles, con la llegada de Colón, con lo que me gusta llamar en términos más exactos, con la invasión europea en nuestro continente. Entonces, si nosotros damos esta fecha, es porque estamos diciendo que no hay descubrimiento. En todo caso, que eso lo digan los europeos, no nosotros. Y que nuestra historia, antes de la invasión europea, tiene un riquísimo legado cultural, social, económico, productivo, en fin. Que a partir de 1492 fue uniformado, nivelado, como se hace siempre cuando se habla desde más arriba y con prejuicio, fue nivelado con el término de indios. Cuando en realidad, la población autóctona calculada entre 80 y 100 millones de habitantes en todo el continente, variaba en una franja enorme, en distintos grados de complejidad de organización social, desde grupos cazadores-recolectores, que se movían y se trasladaban, eran nómades, en esa concepción previa a la propiedad privada, concepción amplia de familia, de 50 a 100 individuos, hasta civilizaciones que tenían a la llegada de los europeos 8.000 años de escritura, perdón, 8.000 años de agricultura, y también grandes ciudades pobladas, con grandes cantidades de habitantes, que no tenían inclusive en Europa. Vale recordar la admiración de españoles cuando ingresaron a Tenochtitlán, el actual México, al ver las calles, la disposición de la ciudad, la plaza central, los templos, los edificios enormes, en medio de una isla, porque en realidad era una isla, en medio de un lago. Bueno, apuntamos a eso, a hacer un esfuerzo por superar ese prejuicio, porque generalmente, cuando vemos un libro tradicional, de historia que se enseña en la secundaria, comienza en 1492, como si todo lo anterior no hubiera existido, y eso es una muestra bien clara de prejuicio y de ignorancia, porque es ignorar y hacer desaparecer de la historia todo ese rico legazgo del cual nosotros tenemos. Porque se calcula que casi la mitad de los argentinos, en medio de esa mezcla enorme, que somos los humanos, nos mezclamos permanentemente, tenemos algunos genes de la población originaria. Y más si salimos de la zona de la Pampa, o en la que trasladamos a otras regiones del país, eso se acentúa. Entonces, queríamos señalar eso, que se manifiesta con esto de descubrimiento, con esto de celebrar el 12 de octubre, con este término de la conquista del desierto, que además son términos no casuales, no ingenuos, y que han servido para justificar un periodo de dominación y destrucción de culturas enteras. Por eso no hablamos de encuentros tampoco, sino de invasión europea. Y mencionamos a su vez esto que llamamos una unidad entre pasado y presente. La historia, cualquiera dice es el estudio del pasado, pero deja de carecer de sentidos y no tiene incluido el análisis del presente con esos elementos que nos aporta el estudio del pasado. A su vez, lo que somos en el presente está directamente vinculado al pasado que hemos trasladado. Bueno, vamos a ir entonces, no sé si apagaríamos esta luz de acá. Avanzando, ¿se ve mejor así? Sí. En esta etapa que vamos a ver ahora, este día, en donde lo llamamos independencia y transición y señalamos un periodo de 1810-1860. En primer lugar, las periodizaciones de la historia son siempre complejas y discutidas. Porque hay quienes tienen un criterio, otros tienen otro criterio, otros consideran tal fecha, tal acontecimiento. Para algunos puede haber una batalla, para el otro puede ser el nacimiento o la muerte de tal personaje. Nosotros lo que hacemos es tomar periodos de acuerdo a lo que consideramos es momentos decisivos en la estructura económica del país o que se va gestando esa estructura económica del país. Y nos llamamos así independencia y transición, aquí encontramos toda una unidad, porque las luchas de independencia en toda América Latina significaron justamente eso, pero no la construcción de un Estado Nacional, sino que inmediatamente, a partir de la independencia, de romper el vínculo colonial con España, lo que tenemos es un periodo generalmente largo, 50, 60 años, podríamos hablar también en la Argentina, de transición y de guerra civil, que cuando lo vemos desde la adopción estrictamente política, aparece como un tremendo desorden de personajes que están de un lado del otro, se pasan de un lado al otro, y resulta inentendible todo ese periodo de combates, de conflictos, de acuerdos y desacuerdos. Pero cuando lo vemos desde el ángulo de la economía la cosa se aclara mucho. Entonces, se logra la independencia, pero se inicia un proceso de transición en esas peleas por construir el Estado Nacional, porque no se logra inmediatamente, sino luego de ese largo periodo de guerras civiles. Bueno. Este de San Martín es un reguarrotipo, que es la experiencia previa a la fotografía, por lo tanto, lo que vemos ahí realmente es la cara del libertador. Ese periodo colonial, que fue más largo que lo que tenemos hasta ahora, de independencia, de vida republicana, mejor dicho, gestó una estructura económica y social en donde durante mucho tiempo, recuerdo cuando yo estudiaba durante mucho tiempo, se estuvo discutiendo si era lo creado por los españoles aquí feudal o capitalismo, si era una estructura feudal o capitalista. En realidad, esas discusiones muchas veces se parecen y se parecían como tratar de meter la realidad en una caja de zapatos. Se tiene la definición teórica y después se trata de ajustar la realidad para que entre en ese esquema, cuando el procedimiento científico tiene que ser al revés. Lo que podemos analizar es que coexistían distintos modos de producción en el periodo colonial. Primero, el despotismo tributario, que era originario, de los pueblos originarios, y que fue adoptado sin mayores problemas por los españoles para continuar con ese mismo método de obtener y de hacerse con el excedente económico de las comunidades indígenas. También componentes del feudalismo que trajeron los españoles también. Y también encontramos elementos del capitalismo en su momento embrionario y dependiente. Estos tres modos de producción no estaban separados, sino que actuaban de conjunto, combinadamente, y de esa forma generaban una complejidad mucho más difícil de investigar que si hacemos el esquema de feudalismo o capitalismo como inclusive algunos todavía siguen haciendo. Entonces, enfrentamos esa discusión porque no es ni feudal ni capitalista el periodo colonial, sino que tiene los tres elementos combinados y hay autores que han caído en un error que acá lo queremos señalar en el sentido de al considerar que América Latina o América el conjunto en la época colonial es incorporada forzosamente al mercado internacional y juega un papel central en la acumulación originaria del capital para todo el sistema el capitalista mundial consideran que por esas características ya la estructura generada en el periodo colonial es capitalista y yo creo que eso es parte de un error porque ese participará en el comercio internacional y que a través del saqueo y de la extracción del excedente económico en nuestra de nuestro continente se participara decisivamente en la creación del sistema capitalista mundial no quiere decir que la estructura interna en la colonia tuviera las características del capitalismo que conocemos según definiciones de muchos autores a su vez hay que entender que la colonia ese periodo colonial América colonial América Latina es parte del imperio español al menos la parte que más estudiamos y nos interesa ahora y a su vez el imperio español es parte de los centros capitalistas parte de un todo mayor siempre no algo aislado por otro lado justamente lo del imperio español queda en el medio e históricamente ese fue el papel que jugó la España el imperio español un puesto intermedio entre los grandes centros capitalistas que se desarrollaban más y que sin tener un semejante imperio con colonias tan vastas se quedaron con el resultado más decisivo de lo producido en esas colonias hay que tener en cuenta que entonces España el imperio español España en particular fue en realidad las indias de Europa es decir su mediocridad su atraso esto es algo que ocurre muy seguido aquel que se abarrota de riquezas de golpe y no tiene la cabeza no tiene las condiciones para captar y saber organizarse frente a todo eso que le cae encima y bueno generalmente el resultado es desastroso esto ocurrió en España con un esquema que vamos a ver ahora América Latina fue fuente fue fuente de acumulación originaria del capital lugar de extracción de riquezas y a su vez jugó el papel desde el vamos del mercado de los productos manufacturados de Europa que además el imperio español no los producía los compraba con el oro y la plata de América a los grandes centros capitalistas que si empezaron a desarrollar el sistema capitalista especialmente Inglaterra Francia Alemania y hasta Italia por supuesto los Países Bajos entonces otro elemento para señalar de este periodo y con esto ya vamos concluyendo esto que nos quedó pendiente es que los imperios coloniales tuvieron siempre particular atención de evitar que en sus colonias se fuera a perjudicar el interés de la metrópoli por lo tanto imponían severos controles impidiendo su crecimiento económico su desarrollo económico etcétera etcétera esto nos lleva a nosotros a señalar que en el momento del surgimiento del sistema capitalista que este periodo que estamos analizando ahora podemos hacer una división en cómo ese capitalismo se fue gestando en la metrópoli y en las colonias mientras que en las metrópolis había acumulación de capital en las colonias lo que se producía era expropiación del excedente producido por millones de indígenas y de negros africanos y descapitalización lo que acá se acumulaba acá se descapitalizaba a su vez mientras que en las metrópolis el desarrollo capitalista promovía el desarrollo el crecimiento el surgimiento de la clase obrera de los trabajadores asalariados libres en las colonias lo que apareciera la difusión de la esclavitud y la afirmación de la esclavitud y la servidumbre por último mientras en las metrópolis ascendía la burguesía como clase social y pasaba no solamente a tener poder económico sino también poder político en las colonias lo que observamos en todos esos 300 años son obstáculos permanentes al desarrollo de la burguesía local fíjense fíjense que todo es capitalismo todo es el sistema capitalista porque el capitalismo no desarrolla a todos ni enriquece ni favorece a todos entonces si hay un centro es porque hay una periferia si hay una periferia es porque hay un centro uno sin otro no pueden existir y hablando de un término más simple podemos decir si hay ricos es porque hay pobres y si hay pobres es porque hay ricos se entiende esta bueno cuando se estudia el capitalismo se lo estudia generalmente mirando absolutamente esto sin analizar que en las colonias el efecto es totalmente distinto esto tiene total vigencia hoy el capitalismo está en otra etapa está en la etapa de capitalismo monopolista transnacional que vulgarmente se llama globalización ¿acaso eso no es un obstáculo permanente para el desarrollo de una burguesía? no lo ha sido un obstáculo permanente para el desarrollo de una burguesía en América Latina y cuando no lo ha impedido solamente la dependencia económica de los países coloniales o dependientes lo han hecho mano militar ¿qué son acaso los golpes de Estado? dados en la periferia en América Latina en nuestro país sino destinados permanentemente a defender una estructura económica y social atrasada dependiente vinculada a los intereses de la metrópoli de turno entonces este esquema cambiando los términos cambiando las condiciones cambiando las formas no la esencia vemos que perdura hasta hoy la esencia sigue perdurando los cambios los cambios en las formas y no en la esencia es lo que quien más estudió el capitalismo en profundidad y en extensión que fue Carlos Marx y aunque parezca mentira hasta el día de hoy llamó metamorfosis es decir el capitalismo mantiene la esencia por más que cambie las formas decimos metamorfosis y recordamos Kafka ¿no? bueno la esencia se mantiene la forma cambia ¿ha cambiado la clase obrera? claro que ha cambiado no es la misma que hace 200 años atrás ¿ha cambiado la burguesía? claro ahora mucho más poderosa pero su esencia se mantiene eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos este proceso de la revolución industrial etc veamos en el territorio argentino actual estrictamente ¿qué pasó en la época colonial? ¿qué era en la época colonial? 300 años de colonia en el estrictamente el territorio nuestro no había ningún recurso natural que pudiera ser exportado extraído por la dominación colonial ni minerales ni minerales ni plantaciones ni yacimientos mineros ni plantaciones la mina más importante de Potosí está en la actual Bolivia lo que era el alto Perú no en el territorio argentino por lo tanto como el centro de toda la economía colonial fue la extracción de riquezas para trasladarlas a la vitrópoli nuestro país lo que es actualmente nuestro país esta región fue una de las más atrasadas de todas y de las últimas en organizarse políticamente lo único que favoreció en algo a lo que actualmente es nuestro país es el hecho de tener un vínculo especialmente el noroeste con Potosí donde estaba la gran mina de plata en el Cerro Rico y esa extracción de metales preciosos en Potosí causaba un movimiento económico en vastas regiones especialmente en el noroeste nuestro había dos cosas que se proveían carretas especialmente desde Tucumán y mulas en Salta en Santiago del Estero hasta en Córdoba en función de esa producción en Potosí después tenemos una gran cantidad de nombres el nombre de nuestro país Argentina país de la plata bueno simplemente porque la plata pasaba desde Potosí hasta el puerto de Buenos Aires cuando se decidió cambiar el puerto de Buenos Aires por el de Lima por el de Buenos Aires era simplemente un paso el solo hecho de pasar a lo largo de esos tantos cientos de kilómetros dejaba un pequeño reguero de riqueza de consumos mínimos que daba vida a una serie de pueblos miserables Río de la Plata hasta mucho tiempo después Ciudad de la Plata Virreinato del Río de la Plata todo vinculado a esa plata que pasaba de largo las economías que se fueron gestando en el actual territorio argentino fueron de autoconsumo es decir de casi nula relación entre sí las diversas regiones y ese autoconsumo por lo tanto estaba destinado a satisfacer las necesidades del mercado local pocas relaciones económicas muy pocas y hay algo importante salvo en noroeste y los guaraníes en el noreste el resto de la población originaria de nuestro país no pudo ser incorporada nunca por los colonizadores a la actividad económica y un dicho de la época una carta que le llegó al rey de España escrita en el castellano de la época dice si no hay indios no hay riqueza ese famoso licenciado Alborno que escribió eso una carta al rey la tenía clarísima se puede tener tierras muy fértiles pero si no tenés quien la trabaje además el hecho de que no hubiera actividades económicas decisivas y la que se iba gestando lentamente fuera la ganadería que al principio comenzó como vaquería como una casa de ganado cimarrón salvaje hizo que tampoco se diera la llegada forzosa por supuesto de esclavos africanos en el territorio actual nuestro había esclavitud claro que la había y había negros africanos los últimos terminaron por desaparecer prácticamente cuando la guerra del Paraguay y los que había se los empleaba en el trabajo doméstico pero esta no fue una zona de grandes plantaciones como hubo en el Caribe en las zonas tropicales y mucho menos de actividad minera como en Potosí que había llegaron a los españoles llevaron a africanos a trabajar en Potosí que murieron como moscas nunca los pudieron terminar de incorporar al trabajo por el tema del frío y la altura y muchos de ellos huyeron y recrearon comunidades africanas en lo que hoy son las yungas de Bolivia la zona digamos fronteriza selvática con el Brasil es decir en Bolivia también hay negros en la zona de las yungas que son las zonas de selvas tropicales que tiene Bolivia bueno eso hizo que no hubiera gran cantidad de esclavos en el actual territorio argentino lo que es actualmente y además se desarrolla esa actividad ganadera fundamentalmente para aprovechar el cuero que empieza recién tener significado en las vísperas de nuestra revolución de mayo y como actividad económica lo que si se produce a nivel mundial del sistema capitalista es la primera revolución industrial la primera revolución industrial se origina en Inglaterra sur de Escocia después se va trasladando como fenómeno a Europa occidental especialmente Alemania Francia Países Bajos posteriormente pasa a Estados Unidos y a Japón la primera revolución industrial duró aproximadamente 100 años entre 1750 y 1850 abarca precisamente nuestro periodo de lucha por la independencia y la creación del Estado Nacional por eso es importante y tiene una influencia directa en nosotros podemos decir que es una revolución pese al nombre de industrial que hace el centro en su faceta fabril en realidad se trata de una revolución productiva social institucional política cultural general por supuesto que nada sale de la nada sino que la revolución industrial tiene una serie de antecedentes en primer lugar en Inglaterra que es donde aparece hay unas grandes transformaciones agrícolas especialmente se desbarrama la propiedad privada sobre la tierra la tierra era algo común no era algo vendible y comprable es el capitalismo el que la transforma en una mercancía eso se hace forzosamente mediante la expulsión de miles y miles de familias campesinas que terminan migrando a ciudades lo cual causa una gran explosión urbana y a su vez explosión urbana cargada de miseria Londres Liverpool Bristol se transforman enormes villas miserias pero a su vez esa mano de obra miserable expulsada de su tierra que ocupaba desde hacía siglos termina siendo una oferta baratísima para los talleres que van surgiendo para las fábricas que se van formando paulatinamente un antecedente importante que nosotros nunca tenemos que dejar de mencionar de la revolución industrial es toda esa acumulación de recursos que se dio en el periodo mercantil del capitalismo previo a la industrialización en la cual América Latina América en conjunto pero América Latina en particular contribuyó decisivamente con esa tremenda extracción de metales y de riquezas que se hizo durante el periodo colonial así que sin esto el capitalismo hubiera pasado por esta etapa industrial la hubiera iniciado igual pero seguramente hubiera ocurrido más tarde o con más dificultad esto fue un aporte decisivo al desarrollo industrial en Europa esa primera revolución industrial se caracterizó a nivel técnico por ejemplo por la aparición de máquinas por ejemplo telar mecánico y si bien había algunas máquinas quedaban como una curiosidad de algún inventor o medio estrafalario lo novedoso de la época es que se inventan muchas máquinas a veces muy simples pero están directamente vinculadas y destinadas a la producción material de bienes esa es la característica Leonardo da Vinci había inventado antes muchas cosas interesantísimas pero miraban como un loco y esto para qué sirve o dónde lo aplicamos en cambio en esta época la cosa cambia además el uso intensivo de metales intensivo porque el hombre viene usando metales desde las épocas prehistóricas sin embargo acá aparece el uso intensivo de metales por lo tanto de la extracción y de la actividad minera expansiva e intensiva un elemento clave se crea un elemento que da energía inanimada es decir la máquina de vapor con lo cual se empiezan a dar los primeros pasos para romper la dependencia que teníamos con los animales de carga y de fuerza especialmente el caballo en todo el mundo pero en otras regiones excepto el buey el burro el camello la llama en fin se empieza a dar un paso decisivo además la unión del uso de metales y la máquina de vapor da lugar a dos medios de comunicación y transporte decisivos de la primera revolución industrial que es el ferrocarril y el barco a vapor fíjense ustedes que le seguimos llamando a vapor o vapor cuando en realidad no son más a vapor hace raro y por otro lado hay máquinas motores autos que los llamamos tantos caballos de fuerza midiendo por los caballos como se venía en otra época cuando en realidad eso quedó establecido así los ferrocarriles y el barco a vapor no hicieron más que desarrollar el comercio a nivel internacional a niveles desconocidos hasta ese momento y llevar además el crecimiento económico a lugares donde antes estaban por siglos atrasados en total estado de quietud económica como es el caso del ferrocarril que incorporó los pueblos que eran mediterráneos y que languidecían económicamente hablando y solamente se desarrollaban aquellos que estaban sobre el borde de un río o del mar sobre la costa bueno el ferrocarril en realidad creó ríos de comunicación a través de las vías de los ríos y por supuesto el barco abajo a nivel internacional todo esto generó un revulsivo social además de económico que lo estamos señalando y aparecen nuevas clases sociales con el capitalismo industrial aparece la burguesía caracterizada por ser dueña de los medios de producción es decir los medios que producen la riqueza y el proletariado el trabajador el asalariado el obrero que es aquel que por carecer de medios para sobrevivir se ve obligado a vender lo único que tiene y lo único que tiene es su fuerza de trabajo es decir su actitud física e intelectual para poder trabajar a cambio de un salario esto a su vez son dos sectores sociales dos clases sociales que aparecen con el capitalismo industrial pero no significan la desaparición de las anteriores porque si no caemos en estos esquemas que después llevan a serios errores políticos burgueses y proletarios sí pero entre unos y otros hay una gama extensísima de sectores sociales cada una con sus intereses con sus búsquedas con sus opiniones con sus necesidades etcétera entonces esto es lo que aparece como nuevo pero no quiere decir que no haya otras especialmente artesanos campesinos pequeños burgueses etcétera ¿no? y el mundo se divide en un centro y una periferia que lo podemos graficar con ese esquemáticamente ¿sí? con este esquema que como señalábamos antes hay centro porque hay periferia porque no se hubiera formado el centro sin los recursos naturales y las materias privas que provienen de la periferia y a su vez la periferia no sería periferia si no tuviera la demanda del centro permanente y si no fuera mercado de esos productos elaborados que el centro hace entonces no es que el centro se industrializó y estos no supieron industrializarse y quedaron en la periferia que es la ideología común que se difunde ¿se entiende? en realidad en todo se produjo la revolución industrial a unos los industrializó y a otro impidió su industrialización y los condenó a ser siempre proveedores de materias primas en esa pelea seguimos estando nosotros los argentinos claro entre paréntesis Adam Smith 1776 cuando escribe la riqueza de las naciones viene la cantidad de los que ya define claramente la riqueza de las naciones surge de la actividad industrial Inglaterra Escocia surgen aquí desde el vamos ahora los sectores poderosos de nuestro país el poder económico y político nos ubica acá desde el vamos como vamos a ver ahora esa relación centro y periferia también ha ido transformándose pero se mantiene en su esencia inclusive en la actual época de transnacionales ¿no? esa primera revolución industrial también vale la pena precisar se la llama revolución porque fue un cambio profundo de estructuras un cambio de estructuras un salto cualitativo esa es una revolución un salto en la calidad se la llamó industrial porque era lo primero que se veía pero como dijimos antes fue algo muy integral muy amplio abarcó todas las esferas de la vida y a nivel mundial esos elementos que señalamos antes combinados generaron en esos 100 años que duró la primera revolución industrial un aumento de la productividad gigantesco que pensaba Adam Smith se lo denomina claramente el padre de la economía que ese aumento de la productividad se iba a distribuir entre todos iba a mejorar la calidad de vida de todos una visión ingenua que ya David Ricardo pone en claro ¿no? quien le sigue en realidad ese aumento de la productividad significa un aumento del excelente enorme es decir de aquello que se produce y no se consume y eso es destinado por el sector social beneficiado a una acumulación del capital como nunca se había visto entonces el salto cualitativo la justificación de llamar a esto revolución a este proceso este fenómeno que ocurrió se basa fundamentalmente que se considera que en esos 100 años de la primera revolución industrial se crearon tantos bienes como en toda la historia humana presente es decir es un salto en la capacidad de producción y acumulación de bienes de la humanidad con ese ensamble con esa combinación de esos factores que señalamos anteriormente económicos técnicos sociales productivos etc organizacionales etc ahora esos cambios económicos se encontraban con un esquema social institucional político atrasado propio de la época feudal de muchos siglos acá tenemos el esquema de la Francia en el antiguo régimen una pirámide social en donde en realidad eran estos los privilegiados los menos y todo esto los perjudicados en principal esa combinación funesta de iglesia rey y nobleza y de algunos sectores de la gran burguesía especuladora una nobleza administrativa en contra de todo esto claro que entonces esos cambios que se daban en la economía en la sociedad no podían permanecer sin modificar esto en algún momento dado y ahí se da el fenómeno de la gran revolución francesa de 1789 la revolución francesa es la cara política institucional social de la gran revolución industrial que tiene por centro Inglaterra y el sur de Escocia acá tenemos este cuadro con esa libertad tan exuberante si bien esto pertenece a una revolución francesa posterior la de 1830 el cuadro pero es muy famoso con la libertad guiando al pueblo así lo llamó el autor este como un símbolo de esos cambios trascendentales que tuvieron esa faceta política social e institucional desde Francia acompañando como la otra cara de la moneda ¿no? el proceso de cambios económicos y sociales y acá tenemos este otro cuadro París Plaza de la Revolución después llamado Plaza de la Concordia esto de la conciliación la Concordia no va a tener un invento argentino es lejos esto viene del hijo ahora se le llama Plaza de la Concordia aquí es cuando se produce el click de la Revolución Francesa cuando le cortan la cabeza a Luis XVI y a la María Antonieta ¿por qué el click real de la Revolución 1793 año 2 de la República según el calendario republicano de esa época porque en 1789 se hace el acto de la Revolución pero a veces las masas avanzan sin que en su accionar sin que todavía tomen conciencia a fondo de algunas cosas por ejemplo en una marcha heroica desde París miles y miles de mujeres van hasta Versalles caminando para pedir pan para que el rey resuelva ese tema y ante la multitud el rey en Versalles las tiene que recibir pero por supuesto él dice no no a toda una delegación entonces van 4 o 5 y cuando aparece el rey estas mujeres se arrodillan es decir producida ya el avance de las ideas revolucionarias de esa firmeza y de esa voluntad de cambio que implicaba ir y marchar y cercar al rey en Versalles se arrodillaron ante el rey en cambio acá si se produce el clip 1993 1793 perdón 1793 porque ya acá le están diciendo al rey ya no estás ahí por la la gracia de Dios como decían todos los reyes en la época feudal como diciendo a mí me puso Dios ¿quién me va a sacar de acá? los privilegios que tengo están justificados mi poder viene de Dios directamente ¿se entiende esto? que era el Papa el que los coronaba a los reyes el primero que comete una falta ahí es Napoleón que se pone él mismo la corona pero antes eran los papas los que coronaban y con eso como que extendían ese poder proveniente del más allá acá le están diciendo sos un bicho como cualquiera de nosotros y te vamos a cortar la cabeza porque con eso cortamos tus privilegios ¿se entiende? entonces acá es cuando se produce realmente cuando se asume realmente la fuerza de las masas y de la revolución en Francia ¿qué efecto estuvo en el río de la plata toda la revolución industrial y también francesa en su versión más política? bueno los borbones se vieron obligados a tomar una serie de medidas de reformas de cambios abrir un poco la mano antes de que se le fuera todo al diablo posibilitaron entre otras cosas la creación del virreinato del río de la plata con lo cual Buenos Aires como puerto exportador junto con Montevideo también se benefició enormemente de esa posibilidad de comerciarse ya con otras colonias a su vez en ese periodo empieza a despuntar la actividad ganadera para aprovechar solamente el cuero en la región pampeana de toda la Argentina pero para destacar que esa actividad creciente que iba apareciendo gradualmente que genera también una actividad comercial vinculada al puerto de Buenos Aires a su vez encuentra como intermediarios y como financistas a capitales extranjeros se instalan muchos franceses muchos ingleses es decir podemos anotar como desde el vamos hay un predominio de intereses foráneos en la formación de la cadena de valor tanto en la comercialización como también en la producción acá tenemos un grabado siglo XVIII del Potosí fíjese como el artista se imaginó el cerro del Potosí como una montaña huecada de tanta extracción de minerales preciosos fue el centro de la actividad económica y llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo en su época cuando Londres Madrid etc. 15.000 20.000 habitantes acá llegó a haber hasta 150.000 personas viviendo en eso que empezó con un campamento minero y acá viene una pregunta para nosotros ¿cómo esos efectos fueron creando condiciones en el virrenato del río de la plata? y como pregunta y como ámbito de debate también si a nosotros nos preguntan rápidamente es en 1810 revolución de margen ¿desde 1806? recién hablamos esto del click ¿no? cuando se produce un click bueno ¿qué pasó en 1806? invasiones inglesas la primera la siguiente fue 1807 los ingleses derrotan con total facilidad al ejército español con total facilidad la reconquista es llevada a cabo por los criollos con lo cual tiene una manifestación ahí en los hechos palpable de su valor militar de su predisposición mientras que los españoles entre ellos sobre monte sabemos como habían levantado polvo por el camino rajando ¿no? fíjense ustedes que entonces en los hechos queda legitimada la disolución de los regimientos españoles por ese fracaso estrepitoso en la defensa de la ciudad y eso es sustituido por milicias porteñas urbanas sin que se dé una lucha ideológica una lucha política acá encontramos que entonces en 1806 se dan estos hechos que es el punto de partida del poder autónomo a partir de las invasiones inglesas este cambio se expresa con que el poder criollo su peso político aumenta a tal punto que de 1 sobre 10 como integrantes del cabildo pasan a ser 5 los criollos sobre 10 y ese cabildo con ese cambio y esa transformación toma una decisión clave lo destituye al virrey y nombra otro a Liniers que era el héroe de la resistencia y de la reconquista yo creo que esto marca ese momento en que realmente aparece el factor del poder resuelto gracias a ese hecho externo que son las invasiones inglesas por otra parte todo esto se cocina en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires todo esto se hace sin la más mínima participación del interior y esto marca una cosa también futuras disidencias y enfrentamientos posteriores Buenos Aires interior ¿se entiende? entonces en esta discusión nosotros podemos preguntarnos la esencia del cambio del poder ¿se da en 1810 o se da en 1806? podemos decir prácticamente que fue en 1806 la otra fue una formalidad si en 1806 no hubiera exactamente exactamente es decir acá en 1810 hubo gritos hubo discusiones hubo peleas en el cabildo así a lo mejor algún puñetazo alguna palabrota pero fue un hecho muy simple una transición muy tranquila no hubo muerte no hubo tiro ¿se entiende esto? porque lo decisivo en definitiva el tema del poder está vinculado a la cuestión de la fuerza y los españoles no lo tenían con qué resistir los cambios que de hecho empezaron a iniciar los patriotas nuestros ¿se entiende esto? entonces esto es para discutirlo para tratar porque automáticamente se dio 1810 no pero con este antecedente que dejó a los españoles sin una fuerza militar en que apoyarse no tuvieron más que ceder 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 y terminaron cediendo el poder en fin debido a esa cuestión central que es el factor militar sabemos lo que son los militares y cuál es la historia de la fuerza moderna argentina ahora si alguna vez iniciamos definitivamente un camino distinto vamos a estar fuerzas armadas seguro de otro tipo seguro con otra instrucción otras concepciones seguro pero sin eso no se puede estar en última instancia siempre es la fuerza militar la de las armas y como dijeron algunos como dijo uno la violencia como partera de la historia eso que significa significa que en última instancia hay que tener acá una apoyatura de este tipo para cualquier intento de cambios de fondo en nuestro país acá tenemos el momento ese del click la rendición de Bérefour frente al Cabilo donde estuvimos el otro día revolución de mayo ya en 1810 fíjense ustedes que es un proceso derivado directamente de la crisis española crisis española que es en las colonias y fundamentalmente en la propia metrópoli invadida por el ejército napoleónico la formación la formación de la primera junta es cuando el jefe de los regimientos criollos que era Saavedra decide dar el paso de Sicilia se forma esa primera junta que es la imagen y se rejanza de las que se daban en España en las ciudades estando el rey Fernando VII prisionero de Napoleón a su vez esa junta como las de España y el resto de América Latina jura lealtad al rey y resulta que el rey preso bastante cómodo no se resistió mucho digamos a su vez el rey exigió obediencia a José Buenaparte que era el hermano designado como rey el hermano de Napoleón entonces esto era una cosa muy confusa y encima del tiempo que transcurrían las comunicaciones las informaciones políticas etc. quiere decir que la revolución de mayo si tenemos el pensamiento de lo que dijimos antes en realidad no fue contra un poder existente con ese poder que no existía en realidad fue para cubrir un vacío político creado por esa crisis española de gran profundidad podemos decir entonces que la revolución de mayo es el resultado de esa descomposición del poder español y el surgimiento de las milicias criollas es parte de ese proceso de crisis del poder español así la revolución de mayo ha tenido estas características más deslucidas de lo que generalmente nos cuenta la historiografía liberal y hacemos más hincapié en el hecho en sí producido en 1867 de todos modos es el inicio de ese camino de independencia de los primeros pasos de los primeros intentos que se dieron a partir de esa fecha bueno una foto tipo visique que tanto habremos visto por eso fíjense ustedes que fue una cosa tranqui porque lo decisivo ya estaba resuelto en 1806 y 1807 la otra cosa que nos impone el oficialismo liberal en la historia es que un pensamiento de mayo con ideas claras con programas en realidad no hubo nada de eso lo que hubo fueron circunstancias cambiantes hubo hechos complejos se pensaba que a lo mejor en España triunfaba la resistencia a Napoleón que la cosa volvía a cambiar mucha información contradictoria había temores había sectores económicos que no estaban dispuestos a juzgarse para nada como ocurre generalmente además cuando se habla de independencia muchos hablaban de independencia y resulta que con eso se remitía fundamentalmente a un grado mayor de autonomía pero era un corte definitivo con España vendía algunos beneficios algunos elementos más de libertad algunos además independencia no era con respecto a España era con respecto a alguna otra potencia se miraba de riojo y con desconfianza a Portugal donde estaba la corte portuguesa también rajando desde Portugal por la invasión de Napoleón entonces estaban acá en Brasil el temor era de que se extendiera por el río de la Plata había desconfianza hasta el propio Liniers por su ascendencia francesa de que fuera un agente escondido de Napoleón y para muchos Buenos Aires era el objetivo de la independencia es decir independencia con respecto a Buenos Aires entre ellos el interior Montevideo Asunción el Paraguay lo de España le tenía sin cuidado porque hasta allá hasta que llegara el poder español era una cosa más laxa la dominación el problema lo tenía con Buenos Aires que le bloqueaba a través del puerto el acceso a las exportaciones a las importaciones a su propio desarrollo entonces el término independencia no tiene ese carácter tajante que nos cuenta la historiografía tradicional se produce un hecho cuando toda España es ocupada por Napoleón el Virrey Cisneros pierde toda legitimidad y se produce algo muy particular que es la concepción patista que existió en todo el imperio español que es cuando la autoridad del monarca está suspendida el poder retorna al pueblo por eso la formación de las juntas entonces volvía en poder a los depositarios naturales al pueblo Saavedra entonces impulsa la formación del gobierno local frente a esa ausencia del poder central reasumir el poder predominio de esa concepción pactista pero esa soberanía que se asume se la asume como a préstamo es como decir bueno asumimos pero mientras tanto mientras el rey siga preso después volvemos a la de antes había mucho de esa concepción en la revolución de mayo inclusive se decía el rey está preso asumimos la soberanía pero convocamos a un congreso constituyente para ver qué es lo que se decide en conjunto en el río de la plata los pueblos el poder retorna al pueblo ¿no es cierto? ¿qué era el pueblo o los pueblos? eran todas las organizaciones que tenían un cabildo en realidad después de 1810 esas localidades esas ciudades se transformaron en las provincias y pasa de ser el nombre de provincias y aparecen dos tendencias que nos hablan a las claras de unitarios y federales de esa división posterior que es la soberanía ¿es única al pueblo de todo el virreinato o son los pueblos? son tantas soberanías como pueblos con cabildos hay visión unitaria visión federal bueno ya metiéndonos más en la cuestión económica quería destacar esto porque lo de 1806 1810 creo que es un elemento interesante para intercambiar opiniones en todo el periodo que nos ocupa hoy la actividad ganadera fue la actividad central destinada a la exportación y si hablamos de exportación estamos hablando de un puerto un puerto decisivo fue el de buenos aires todos los conflictos de todo este periodo es decir todo el periodo de las guerras civiles la causa central fue el puerto de buenos aires enfrentado a todas las economías regionales ahí tenemos el centro del conflicto en todo este periodo un plano de la ciudad de Buenos Aires 1800 dicen lo que era esto 5 para acá en la plaza de mayo lo que ahora era ahora plaza de mayo 5 cuadras para acá 5 para allá 5 para allá una cosa muy pobre fruto de esa actividad económica tan poco importante que se tenía en la época ¿qué es lo que facilita el desarrollo de la actividad ganadera para transformarse en la actividad central? bueno fundamentalmente porque hay abundancia de tierra fértil en la región pampeana aguadas sabemos que hay rianchos arroyos y ríos por todos lados lluvias regulares en todo el año favorece el desarrollo el crecimiento de pasticiales naturales clima templado lo hace un lugar ideal para que se críe el ganado al cielo abierto pero fundamentalmente para que esto se expanda como actividad económica la ganadería tiene que haber una demanda mundial que se interesa por ello y la demanda mundial por supuesto que lo nuestro no era el centro de la demanda el sistema del cuero se utilizaba para las maquinarias engranarlas y combinar las ruedas de las máquinas etcétera competíamos con Rusia que también tenía ganadería y exportaba a los países centrales cueros la competencia la tenemos con Rusia y la nuestra no era precisamente la más aventajada porque realmente estamos lejísimos con respecto al centro consumidor todo lo que se avanzó para destrabar las medidas coloniales con las reformas borbónicas ayudaron también a la ganadería además se trata de una actividad muy simple no es una actividad compleja para nada facilitó su desarrollo y necesita muy escasa mano de obra poca cantidad de mano de obra y poca calidad cuáles eran los inconvenientes que encontró esta actividad para desarrollarse en primer lugar que esa zona para crear las vacas estaba ocupada por otro pueblo lo que después se le llamó desierto y terminó en un genocidio por las campañas hacia el desierto además era un inconveniente de la gran cantidad de kilómetros de leguas para transportar enormes distancias acá tenemos el caso de una carreta de tránsito de tráfico al interior cruzando en vados en zonas hacen una gran cantidad de dificultades para el transporte que objetivamente era un problema serio la evolución de la actividad fue paulatina pero incesante de cazar ganado salvaje para sacar cuero y cebo se pasó a organizar rodeos las banquerías las licencias para salir a cazar este y se pasó luego a la estancia que fue la primera empresa de tipo capitalista que se dio en nuestro territorio la producción de tazajo que es una carne disecada al sol y con sal para hacerla más duradera y se exportaba para comida de esclavos en Brasil y en el sur de los Estados Unidos se trató de la primera actividad industrial con las limitaciones que se entienden para la región nuestra a su vez esto integraba la caza y posteriormente la cría y la estancia del ganado con la búsqueda de sal en el sur de la provincia de Buenos Aires cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires acá tenemos el marco del actual pero en realidad estamos hablando hasta acá del río Salado y posteriormente se extendió hasta esta zona hacia 1836 época de Rosa se extendió pero era muy poco con respecto a lo que conocemos actualmente por provincia de Buenos Aires fíjense en usted la aporte regional al comercio de cueros vacunos entre Buenos Aires y las otras provincias acá tenemos el total en algunos casos super ampliamente el conjunto de las otras provincias o sea Buenos Aires llegó a ser el centro de esa actividad ganadera para exportar cueros en los primeros años de vida republicana la ganadería entonces fue una fuente de acumulación de capital la primera que se dio en nuestro país porque posibilitó la acumulación de tanto capital primero por la alta productividad del trabajo sin que fuera una mano de obra calificada como se necesitan muy pocos peores para la actividad para controlar el ganado significa que lo que se obtiene como resultado con pocos peones es una alta productividad por cada unidad de trabajador si a eso le sumamos las escasas inversiones que requiere la actividad porque lo que se hacía era usar fundamentalmente y aprovecharse de la riqueza natural de la fertilidad de la tierra etcétera y su clima lo que tenemos como resultado una altísima rentabilidad que genera esa actividad acá tenemos el caso del saladero un matadero y un saladero se ubicaron a lo largo del riachuelo actividades con muy poca tecnología este periodo que estamos analizando entonces en función de esta actividad económica y en función también de la independencia con respecto a España se caracteriza por una expansión constante de la frontera vieron que señalamos el río salado y después bueno esto significa matanza de indios expansión de la frontera significa eso a su vez una apropiación privada de esas tierras que se van ocupando como un doble proceso que estamos señalando y acá tenemos la primera llamada campaña en el desierto la de Rosas 1833 fíjense en ustedes que llega hasta el río negro y hace un avance enorme sobre la región panteana y también sobre Cuyo inclusive la pampa seca 1833 rosas concentración de la propiedad de la tierra hay un primer paso que se da que es la ley de enfiteosis de Rivadavia en la década del 20 se ofrece la tierra en alquiler en arriendo en función de una necesidad fiscal y como garantía de un crédito que se pide a los a Barri Brothers a los hermanos Barri pero la tierra seguía siendo pública es decir se alquilaba se arrendaba la cosa cambia con rosas hacia 1840 hay 293 particulares que se quedan con 8 millones y medio de hectáreas de la pampa Géguela es decir este es el resultado de la campaña del desierto en 1833 si sumamos a lo que se entregó como venta también por la línea de fiscales a particulares la que se entregó por méritos militares de esa misma campaña suman 12 millones de hectáreas que son las tierras más táctiles y además mejor ubicadas que tenemos mejor ubicadas porque nuestra llanura Pampa quiere decir en quecho a llanura está ubicada al norte del mar del puerto exportador lo cual facilita su exportación sin grandes traslados a diferencia por ejemplo de Estados Unidos que la tiene en la zona central y de cruzar todo el país ¿se entiende? por otro lado Rusia también tiene enormes llanuras pero gran parte del año la tiene bajo un metro o dos metros de nieve nosotros la tenemos perfectamente ubicada en la zona enclada que hizo la famosa constitución liberal de 1853 consagra lo que de hecho ya se había repartido en la época de Rosas es decir la sacralidad de la propiedad privada tal cual como se había repartido ya entonces termina legalizando esa ocupación que se había hecho y después se haría más con roca en la década del 70 todo este proceso no es ingenuo no es casual se combina perfectamente con la marcha de la economía mundial con ese proceso de revolución industrial que demanda materias primas entonces acá hay una apropiación de tierra genocidio mediante para satisfacer esas necesidades del mercado mundial y a su vez ese proceso es el que termina dando como resultado el modelo agroexportador que es el primer modelo económico que tenemos en nuestro país y vamos a ver en el próximo encuentro ¿cómo se dividían las tareas en esta actividad ganadera que por simple que por simple por atrasada por poca tecnología etcétera generaba enormes riquezas en general los empresarios locales se ocupaban del faenamiento es decir la extracción cuero cebo 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 pezuñas cartes etcétera pero los capitales extranjeros que estaban desde el basmos presente se ocupaban de la comercialización del financiamiento de ese faenamiento y también del comercio de importación posteriormente se quedaron con los rigoríficos es decir con partes sustanciales de ese entonces desde el inicio la enorme cantidad de excedentes de riqueza creada en nuestro país por la actividad ganadera encontró que en partes centrales de la agregación del valor se encontraban los capitales extranjeros y cuál es la razón de ser del capital extranjero lograr la ganancia para transferirla a la metrópolis lo cual es una verdadera garrapata prendida que está chupando sangre para llevar la riqueza generada a otro lugar las inversiones de este periodo por parte del Estado las públicas destinadas a qué la expansión de la frontera que era la lucha contra el indio expulsarlo para que en esa tierra apropiada desarrollar la actividad ganadera y la inversión privada la inversión privada se limitaba a la estancia y por supuesto entonces vemos que hay una perfecta combinación entre una cosa y otra el Estado facilitaba a los que después se iban a establecer como estancieros el dominio de la tierra y la limpieza de la tierra de los pueblos originarios ¿qué ocurre con las economías regionales en el periodo colonial dentro de nuestro país? hay un relativo equilibrio entre ellas ninguna es más que otra porque todas están sumidas en una miseria y un abandono muy serio no hubo desarrollo importante en ninguna zona de nuestro actual país en el periodo colonial pero a partir de 1810 con la actividad ganadera y manejando el puerto Buenos Aires empieza a diferenciarse del resto del país empieza a tener más plata diríamos en términos de feria ¿no? entonces se va generando un enfrentamiento que es la esencia de las guerras civiles entre Buenos Aires el litoral que fundamentalmente son las provincias de Entre Ríos Corrientes y Santa Fe que no es Santa Fe actual sino que era una franja a lo largo de Paraná y el resto del interior ¿cuáles son las causas de ese enfrentamiento? fundamentalmente que el hecho de que la actividad de exportación está centralizada en el puerto de Buenos Aires y con el provecho de todo ese comercio de exportación e importación con las rentas obtenidas en el puerto se queda exclusivamente Buenos Aires sin participar al resto de las provincias a su vez a su vez Buenos Aires para garantizar ese monopolio del puerto que tanto la beneficia restringe militarmente por supuesto el comercio y el establecimiento de puertos libres tanto en el río Uruguay como en el río Paraná es decir impide la libre navegabilidad de los ríos en la medida que le fue posible después se transformó en poder nacional y directamente eso no tuvo más problemas pero en la medida que había equilibrio entre las regiones impide ese comercio justamente la reivindicación del litoral era precisamente poder abrir puertos sin pasar por el puerto de Buenos Aires entre ellos Concepción del Uruguay Concordia Paraná Santa Fe y posteriormente Rosario acá tenemos la famosa aduana mantenida como monopolio es medio un atraso enorme los barcos bueno toda la provincia de Buenos Aires no es una buena zona para puertos porque es la pampa que se mete en el mar entonces no hay profundidad ¿qué pasaba en Buenos Aires? los barcos llegaban más o menos cerca desde ahí se pasaban a canovas y las canovas hasta donde llegaban los grandes carretones que subían a la gente y las mercancías hasta tierra firme no había un puerto no hay condiciones físicas para el puerto el puerto de Buenos Aires hay que mantenerlo permanentemente dragándolo por la cantidad de limos que arrastra el río Paraná está tapando permanentemente los canales fíjense en los ingresos año 1835 época de rosas también para tomar una fecha intermedia los ingresos de Buenos Aires pesos fuertes 10 millones los aranceles de la aduana sobre un total de 11 millones y medio es el 85% del ingreso se obtenía entonces eso lo mantenía con toda firmeza a nivel de monopolio la posesión del puerto y por supuesto sin compartir esa rentabilidad con el resto de las provincias entonces encontramos tres regiones y tres modelos de país que son los que se enfrentan a partir de 1810 y como no tienen fuerza suficiente hasta 1860 aproximadamente ninguno sobre el otro es un periodo ardo sangriento de guerras civiles por estos tres modelos de país una de las tres regiones con su modelo es Buenos Aires Buenos Aires era esa provincia restringida como vimos antes en el mapa con el puerto entonces economía ganadera se queda con los derechos de aduana de todo el comercio exterior de todo el país las provincias tenían que pasar todas por el puerto de Buenos Aires y por lo tanto concentra todos los recursos del comercio el litoral tiene la misma economía ganadera que la provincia de Buenos Aires pero tiene como punto de contradicción con Buenos Aires el tema del puerto el litoral siempre perió por tener libre navegabilidad en los ríos Paraná y Uruguay para poder salir independientemente sin pasar por el puerto de Buenos Aires y ese fue el centro de la guerra y de la oposición dijimos que Rosas acá Urquiza acá terratenientes ambos poseedores de montones de hectáreas de actividad ganadera etcétera pero enfrentados en última instancia por esa cuestión central y al resto del interior del país con una economía muy simple a nivel artesanal no se puede hablar de industria con gran parte de la producción destinada al autoconsumo al consumo interno muy poca comercialización muy poca producción para el mercado pero que veía con preocupación que Buenos Aires para poder exportar especialmente a los ingleses a cambio favorecía el ingreso al país de todas las manufacturas inglesas por lo tanto liquidaba el poco desarrollo artesanal y las economías del interior del país de las provincias del interior entonces esto era muy pobre en su nivel de desarrollo pero sobrevivía en la medida que Buenos Aires permitía cuando permitía el ingreso que lo hizo casi siempre de mercancías de los países industrializados en Europa especialmente ingleses acá se vieron totalmente acogotados económicamente ahogados en la economía entonces acá como resumen podemos decir que todo este periodo de largas luchas civiles 50 60 años se desataron esencialmente por la posición asumida por la provincia de Buenos Aires con su cuarto con la ciudad una unidad yo digo 50 60 años porque en realidad la terrible guerra de Paraguay debe ser considerada también como parte de nuestras guerras civiles de ese enfrentamiento por imponer el libre comercio y el dominio de Buenos Aires sobre cualquier intento de industrialización y de autonomía Buenos Aires defendía el libre cambio bajo la bandera del libre cambio se hizo la revolución de mayo entre paréntesis ¿no? ¿por qué? porque los ganaderos y los comerciantes del porteños lo que querían era el crecimiento de las exportaciones pero si querés exportar te dicen los ingleses también tenés que tener libre importación es decir eso es libre comercio no poner límites a las ventas a los ingresos esto significa que gran parte de la producción inglesa llegaba al interior también ahogando las economías locales provinciales y en un momento dado aquellos elementos que eran típicamente criollos nuestros en realidad se hacían con la exportación de la materia prima nuestra y importando de Inglaterra aferos ponchos cuchillos etcétera etcétera con la destrucción de toda la actividad artesanal del interior sumir al interior toda una pobreza secular la libertad la libertad de importación el interés por cobrar los derechos de aduana fueron el impedimento central para que se evitara el desarrollo artesanal y posteriormente industrial en nuestro país fíjense fíjense si realmente no estamos todavía en esta pelea libertad de importación destrucción de lo que se avanzó en la actividad industrial que crea mano de obra que desarrolla mercado interno etcétera que se ha dado en estos últimos años no a su vez eso perpetúa una limitadísima diversidad productiva Inalterna fijó una división internacional del trabajo ¿qué nos tocó a nosotros? primero bueno después fueron algunos productos más sofisticados que llegamos a carne congelada etcétera y trigo y cereales alimentos en general en su estado natural sin ninguna pretensión industrial ¿qué le tocó a Chile? a Bolivia Perú minerales a Brasil cacao café bananas según el periodo azúcar y así de seguido una división con funciones estrictas Inglaterra reservándose el papel de taller del mundo de elaboración de manufacturas y tratando de monopolizar esa actividad que ningún otro se atreviera a convertirse en industrial el resto la periferia producción de materias primas siempre en una relación totalmente desigual a nivel de valor creado ¿quiénes se beneficiaron con esta situación creada? especialmente los vinculados a la actividad exportadora es decir ganaderos comerciantes exporteños y algunos servicios vinculados a esa actividad exportadora que entre paréntesis muchas de esas servicios estaban en cargo de extranjeros bancas seguros transporte etcétera el hecho el hecho de que las extensiones fueran grandes con necesidad de la propia actividad en sus comienzos determinó una alta concentración del ingreso de los ingresos vimos la cifra 293 particulares con 8 millones y medio de hectáreas en las tierras más ricas del país si hay concentración del ingreso el tipo de consumo se cae de maduro los sectores más ricos y beneficiados por esa situación lo que hacen es comprar miles resultarios y como acá no se produce comprar en el extranjero por lo tanto los más ricos esa oligarquía en desarrollo limita el desarrollo de la estructura interna del país del propio mercado interno a qué destinaban esa enorme rentabilidad que algo antes mencionábamos y fundamentalmente a tirársela encima es decir construcciones de lujo que lo vemos en la actualidad vamos a desarrollarlo mejor en el próximo tema con viviendas que todavía no podemos ver palacetes etc cascos de estancia etc y viviendo siempre una parte del año en Europa que era el norte cultural y geológico los gobiernos de la provincia de Buenos Aires tengamos en cuenta de que no estábamos constituidos en este periodo como país todavía todos lo que hicieron fue beneficiar el interés de los grandes ganaderos el mismo Rosa como dije antes era un ganadero el gasto público 60% a gastos militares que como dijimos expansión de la frontera que era expansión de las estancias el 40% a la administración del estado del aparato del estado todo eso el 90% de esos gastos se cubrían con las rentas de la aduana los aranceles de la aduana si caían las exportaciones caían las importaciones y si hay un movimiento escaso vinculado a importación exportación cae el ingreso público que depende fundamentalmente de las rentas de la aduana es decir es todo un círculo atado además de las rentas de la aduana había otros ingresos menores la búsqueda del endeudamiento externo en la primera experiencia con Rivadavia en 1824 con la Baring Brothers en donde se ofrecieron como garantía tierras públicas y después directamente como otra forma de ingreso al fisco bonaerense la venta de tierras públicas en esas proporciones que mencionamos antes 293 particulares ¿por qué nunca se recurrió al crédito interno pero pese a que acá sobraba la rentabilidad? ¿por qué a quién se le va a pedir crédito interno? ¿quién puede comprar bonos del Estado interno? los que tenían plata pero eran los que gobernaban entonces era más sencillo pedir deuda externa es como pedir ahora que sea Macri el que otorgue o compre bonos no pide afuera ¿se entiende? entonces todo un círculo vicioso muy cerrado muy claro la política monetaria que siguieron en este periodo y después se extendió en el periodo agroexportador se emitía se emitía mucho dinero sin control ¿por qué? porque es una forma de obtener dinero sin necesidad de devolverlo el propio aparato del Estado en esa época imprimía dinero en cantidad a su vez con esa emisión de dinero se depreciaba el peso reducía su valor y se producía un fenómeno muy interesante inflación ocasionada y favorecida por los ganaderos porque pagaban sus gastos y las manos de obra que empleaban con una moneda de escaso valor cobraban en libras esterlinas porque vendían al exterior es decir pagás tus gastos con una moneda debilitada y cobras en moneda fuerte fíjense ustedes entre 1826 y 1840 época de Rosas la moneda nacional se depreció el 2100% esto es parte de una política ¿se entiende esto? es parte de una política seguida para favorecer al sector ganadero por supuesto que esto significa una transferencia de ingresos lo que beneficia ahora es porque sale del otro lado la economía es como una cobija corta si está por la cabeza le está por los pies entonces eso de donde salía del ingreso de los más pobres que se veía permanentemente disminuido acá tenemos un billete impreso en el exterior se imprimió billetes en en Londres y en Washington en este caso en Washington miren ya de detalle George Washington está en el billete de peso argentino esto es lo que algunos autores han llamado la civilización del cuero caracterizada por bajísimas condiciones de vida de la población viviendo en la zona pampeana baja densidad de población que eso condenó a todo el país nosotros tenemos un país con poca población con respecto al tamaño que tenemos uno de ellos es la actividad económica como causa central la actividad ganadera necesita poca mano de obra poca población bajo nivel del valor agregado la producción muy simple por supuesto que ese libre comercio impidió el establecimiento de actividades más complejas que posibilitaran un anterior desarrollo de la industria fuimos insertados desde el vamos entonces por los sectores del poder económico y político en la periferia capitalista y fíjense en el cambio en 100 años del movimiento en el puerto de Buenos Aires en 1750 el 80% de lo que se exportaba por Buenos Aires era plata el 20% eran cueros 1850 70% cueros cebo y lanas 15% productos del interior se había transformado esa realidad económica económica anterior hablábamos antes de la fuerza militar en ese periodo largo extenso de guerras civiles la región que fue tomando mayor impulso económico en su relación con el interior fue haciendo una diferencia enorme con respecto a la fuerza militar que llegó a tener escasos recursos poca fuerza mientras que los ejércitos del interior de las provincias nunca pasaron del nivel de las famosas montoneras que eran los peores de los ganaderos locales armados con chuzas con lanzas en cambio los ejércitos de Buenos Aires siempre fueron soldados bien pagos y tenían gran acceso a armamento desde la Inglaterra entonces el resultado de la guerra estaba cantado después de ese periodo ese enfrentamiento entre estas tres regiones entre esos tres modelos de país termina con el triunfo de Buenos Aires y sus puertos entonces acá aparece la cola de la economía pocos recursos perder la guerra los objetivos del interior para refrescar esta esta parte del tema que estamos tratando que Buenos Aires tuviera una política proteccionista que posibilitaria el desarrollo de las artesanías y las actividades proto-industriales que se daban y participar en las rentas de la aduana como país los objetivos de Buenos Aires exactamente al revés defendieron el autonomismo quedándose siempre con el comercio y el puerto de Buenos Aires este y se cubrieron con la bandera del federalismo se cubrieron con la bandera del federalismo para defender ese autonomismo que es de defender los privilegios de la provincia y del mantenimiento del monopolio del puerto eso fue una excusa por eso la pregunta de federalismo apoyaron y se disfrazaron de federales recordemos el rojo que había que llevarlo por todos lados mientras no tuvieron la fuerza suficiente para imponerse al resto del país entonces la defensa del autonomismo Buenos Aires sola con su puerto podía vivir tranquilamente manteniendo el monopolio del puerto y la principal actividad ganadera cuando tuvieron la fuerza suficiente impusieron su modelo a todo el país son los que triunfan en las guerras civiles y por lo tanto imponen su modelo que es el modelo agroexportador a todo el país entonces ahí es cuando se organiza el país lo organizan ellos los ganaderos bonaerenses y los comerciantes porteros organizan el estado nacional de acuerdo a sus intereses e imponen su modelo al resto del país por supuesto entonces mientras tanto autonomismo federalismo cada uno tenía por supuesto Buenos Aires se guardaba solamente las relaciones exteriores después cada provincia tenía que arreglársela como pudiera porque todavía no podían imponer su modelo cuando tuvieron la fuerza suficiente impusieron su modelo que fue el modelo agroexportador que vamos a ver en la próxima acá tenemos un derrotismo la Riviera de Buenos Aires 1852 una síntesis de la política de Buenos Aires y su puerto defensa del libre cambio del libre comercio por supuesto que eso es destructivo para toda actividad industrial y capitalista anterior uso exclusivo de las rentas de la aduana e impedir la libre navegabilidad ese fue el resumen de la política de la provincia de Buenos Aires y su puerto durante todo ese periodo de guerras civiles hasta que triunfan y lo imponen como después como país al resto fíjense acá están los ingresos de la provincia de Buenos Aires y los gastos de la provincia también ingresos por año sobre un total de 7.800.900.000 los derechos de aduana son 5.000.000 fíjense en la proporción enorme de los derechos de aduana inclusive 10 años después 1850 sobre el total de ingresos de 62 millones de pesos fuertes los derechos de aduana 57 58 millones acá tenemos los gastos en que gastaba el gobierno y en fortalecer su propio sector social privilegiado fundamentalmente guerra esto está en porcentaje y pagar las deudas de esta que se contraían justamente para favorecer ese desarrollo ganadero el resto eran monedas pero fundamentalmente guerra que era la expansión de los límites contra el indio que en definitiva era la expansión de las estancias acá tenemos en porcentajes los ingresos de la provincia de Buenos Aires 1850 aduanes y derechos del puerto 93% del total por eso lo defendieron a San Grifuego ese monopolio la ciudad de Buenos Aires ya en 1850 la anterior era en 1800 ya son 10 cuadras para acá 15 para allá ya se manifestaba otra cosa la vuelta de Rocha ven esto estábamos lejos todavía de llegar hasta acá y a su vez Palermo era una zona pedia ignóstica de zona de bajos en la otra punta bueno con esto terminamos terminamos